Lo bueno es que el Ministerio de Economía y Finanzas ha dicho basta ya de la informalidad. Solamente voy a pagar los 400 soles para tropa a través de su cuenta. Ya no hay que por encargo que me dan acá, que el tesorero los junte y les paga, ya no hay más. Se acabó. Todo es a través de su cuenta. Qué bueno. Eso nos obliga a que los que todavía no han podido avanzar, si bien estamos alrededor del 90% del personal de tropa tiene sus cuentas en el Banco de la Nación, todavía ese 10% que no se ha metido en vereda, ahora por necesidad lo van a tener que hacer, si no, no van a cobrar. Asistente, ¿acaso nosotros no podemos lustrarnos los zapatos, arreglar nuestra ropa? Eso es siglo XIX. Eso no va más en el Ejército. Entonces, he dispuesto que la dirección de personal saque la documentación para eliminar todo ese tipo de trabajos que todavía se conservan en nuestros reglamentos. Eliminemos y demos un servicio militar de calidad dedicado fundamentalmente a que el personal que ingresa al Ejército se dedique solamente a instruirse. Eso es lo que queremos. Eso creo que va a ser mucho más atractivo todavía el servicio militar. La calidad de los instructores es fundamental. Entonces, señores, todo eso tiene que cambiar. Tenemos que eliminar. El sistema de inspectoría tiene que ser mucho más rígido en eso. Proactivo, ir a buscar. Tenemos esto de sorteo, nos está dando también la oportunidad de cambiar. De cambiar viejos usos, viejas costumbres que ya no corresponden a un ejército moderno que todos queremos.